Buenas tardes, yo quiero comentarles que yo no llegué aquí por peso porque soy una persona que hago muchísimo ejercicio, soy maratonista, pero si te empiezas a dar cuenta como que algo anda mal ahí dentro de los alimentos, tu metabolismo y todo eso. Llegué aquí a la sucursal de Lidavista que todos me trataban muy bien, gracias por los consejos que nos da Frank y sobre todo uno mismo que le echa ganas y está ahí constante con todo. Me di cuenta que mi metabolismo es excitado y te das cuenta también que varios alimentos, llamándolos sanamente, no son buenos. Para mi metabolismo sí me caería mal. Logré mi meta y estoy muy, muy a gusto por todos los consejos que nos da Frank y la atención que nos dan ahí en Lidavista. Yo les puedo dar un consejo, aquí es quererse, echarle ganas y seguir adelante. Gracias.